¿Cómo quiere que te quiera, mulata con ilusión? Si amas de dos y de cuatro le da un día a tu corazón Me dice que te quiera, sí, me dice que te quiera, no No quiero así tus besos, que soy negro, sin marrón Ay, al doroso sol de Cuba me voy pa' los matorrales A la sombra de un bambú para que allí yo te quiera Y me quiera también tú, hasta que venga a llamarnos el lucero con su luz Ay, al doroso sol de Cuba a la sombra de un bambú Tu boca fresa sabrosa, tus dientes son alelíes Tus mejillas son dos rosas blancas, vea, pitimini Mulata no me digan, no, mulata dime día que sí Y así luego seremos yo pa' ti Y tú pa' mí Vente conmigo a Colombia, cubana del alma mía Y aquí tengo yo un ingenio pa' vivir toda mi vida Donde yo pueda quererte y adorarte Eh, 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 eh Gracias por ver el video.